No, marica, yo pensé que usted ya estaba listo, hermano. Espérame a baño, yo no me demoro nada. No, ahora hasta que se bañe, hermano, no. No me demoro nada. ¿Qué pasó? ¿Se siente bien? No, es que subí muy rápido las carreras y me fatigué. Todo bien. No me demoro. Hágale a ver, todo bien, que se nos hace tarde, hermano. ¿Qué está haciendo? Párese, yo pensé que esto era un trapo, güeyón. Uy, qué asco, marica. Es que a limpiarme ese. Marica, hágale rápido, güeyón, que nos están esperando las nenas. Vamos a pegarse de una borrachera. Sí, todo bien, todo bien. Vamos a meter una borrachera que ni siquiera nos acordemos de lo que hagamos.